El libro de la gestión de Jair Bolsonaro en Brasil siempre le falta un capítulo, siempre estamos escribiendo un capítulo nuevo. El de hoy empezaron a escribir los senadores y diplomáticos, aunque el título lo puso el propio funcionario. Hola, Yelen. ¿Cómo estás? Pero nos mantiene entretenidos también, ¿no? Eso sin duda, la política brasileña es así y en este caso un día caliente. ¿Por qué? Porque hay cambios de ministros, ministros importantes, ministros relevantes. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque estamos hablando en primer lugar del canciller, de Ernesto Araullo. ¿Quién es esta figura? Bueno, una figura bastante controvertida dentro de la política exterior. ¿Por qué? Porque era un funcionario de carrera de Itamaraty, pero con un perfil muy polémico. Sí, rápido. Lo primero que recuerdo del canciller es que se peleó con China. O que generó un camino de tanta tensión justamente con China. Fanático de Donald Trump. Eso era como una posición bien clara, con un discurso extrañísimo desde el campo de las relaciones internacionales, como se definía antiglobalista, es decir, que hacía una crítica muy feroz a los procesos de globalización y de integración. Qué increíble para un canciller, ¿no? Para un canciller en esta época, ¿no? Entonces, estamos hablando antes de la pandemia, donde todavía las fronteras estaban completamente abiertas, y es el representante del ala ideológica del gobierno. ¿A qué me refiero? A esa corriente terraplanista, esa corriente que, por ejemplo, tenía un discurso muy anticomunista, pero el anticomunismo lo asociaba directamente al PT. Una línea como bastante grotesca, podríamos decir, dentro del gobierno. Una línea dura al bolsonarismo. Bueno, él tuvo que dar un paso al costado en el día de hoy, presionado también por el llamado Centra, donde estamos haciendo referencia de los partidos de la centro-derecha brasileña que apoyan y garantizan la gobernabilidad en este momento de Jair Bolsonaro en Brasil. Aquí seguimos el tema del cambio de las presidencias dentro de la Cámara de Diputados y de Senadores el 1 de febrero pasado, que justamente fue en alianza con el gobierno de Bolsonaro. Ahora, esto podría quedar como encapsulado en corrieron un ministro. Sí, un ministro que había hecho una tarea deficitaria por todos lados. Bueno, eso es central. Está bien que lo marques y que lo resaltes, Ariel, porque estamos hablando que básicamente se lo estaban presionando en su salida porque no había negociado, sobre todo con China, para traer la vacuna Sinovac. Uno podría decir a la distancia, ¿qué hizo? Si se peleó contra determinadas potencias. Si era fanático de un presidente que ya no está en Estados Unidos, ¿de dónde podía sostenerse? Si encima empezaron a erosionarlo diplomáticos, senadores y demás, su salida caída por decantación. Ahora, no es casualidad que también en el día de hoy otro importante ministro haya presentado su renuncia. Nos referimos al ministro de Defensa, Fernando Acevedo, que también era una ala dura del bolsonarismo, del ala militar dentro del gobierno, que da un paso al costado y esto se da también a unas semanas de la renuncia del anterior ministro de Salud. Es decir, tenemos tres ministros que fueron corridos en las últimas semanas. Podríamos decir esto que mencionábamos recién del tema de las negociaciones. En primer lugar, el tema del mal manejo de la pandemia. Hay un costo político que alguien tiene que pagar y en este caso estamos viendo cómo vuelan cabezas políticas. De segundas líneas, ¿no? De cuartas, quintas. Sí, totalmente. Pero por otro lado, también hay que entenderlo en clave electoral. Y para mí esto no es menor que esto se dé después de una semana donde vimos cómo avanzaba justamente, anularon las condenas contra el expresidente Lula. Lula empieza a figurar como un candidato, potencial candidato para el 2022. Y acá hay una estrategia también de aquellos sectores de la centro derecha que dicen, ojo que estás perdiendo este apoyo, recostándote tu núcleo duro. Hay que cambiar eso y para eso hay que correr a los más, podríamos decir, extremistas radicales dentro del gobierno en pos de una candidatura para el 2022. Claro, y hacerlo ahora, no más adelante, cercano a las elecciones, cosa que también puede impactar en Bolsonaro. Bueno, para la próxima podríamos llegar a discutir si existe el bolsonarismo. Es interesante. Porque quizás estemos hablando de un presidente que estuvo en el cargo unos años, pero no generó corriente. Yo creo que sí. Habrá próxima. Lo adelanto, lo adelanto. Ah, vos creés que sí, Achille. Creo que sí. Muy bien, vamos a hacer una vuelta por la región. Está claro que cuanto más convulsionados están los países limítrofes, más preocupación tenemos. Y miren cómo arrancamos el tape con esas imágenes que han impactado fuerte en las últimas horas de distintos países. No, Chile ya se sabe que tiene un amplio, una mayoría de su población confinada. En un ratito nada más, en minutos nada más, vamos a tener testimonios muy interesantes para hablar de Chile. ¿Cómo está la situación? Por lo pronto esto es impactante. Aquello que veíamos en Bérgamo, aquello que veíamos en algunas otras regiones de Europa. Filas para morir. Así de cruel suena, así de cruel es. Cuando hablábamos de un ejemplo que parecía aislado en San Pablo, de cómo una persona había fallecido por no tener cama, luego dijeron distintos especialistas de la salud en Brasil que no era un hecho aislado, que allá ya era común el colapso del sistema sanitario. Lo mismo que preocupa en Paraguay, cuyas imágenes estamos viendo aquí, la idea es evaluar o la posibilidad es cerrar la frontera con Brasil, siempre al límite su sistema sanitario. Tan distinto al año pasado, así como hablamos de que Brasil también había sufrido esa primera ola en el 2020. Este 2021 es una continuidad de aquello, quizás impactando con más fuerza. Paraguay no lo había padecido así como lo está padeciendo. Y hablábamos de Chile, si queremos, para cerrar los distintos pasos por la región, en el medio hacer un asterisco y recordar que Uruguay también tiene ese peligro de colapso del sistema de salud. En Chile, ese es el título, el que estamos leyendo, el que va a contar en detalle a Genero Oliva en minutos nada más, cómo llegó a una decisión, nada menos que del presidente Sebastián Piñera, de postergar elecciones. Va a ser para dentro de un rato nada más, para terminar de dimensionar el impacto de la pandemia en nuestro continente.